En segundo lugar, estamos viendo y estamos comprobando, lo hemos visto todavía esta mañana, algo que parecía inaudito lo tuve que leer tres veces. El ministro de Transportes se enzarza en una discusión a través de tuit con una empresa ferroviaria y le amenaza que le va a subir el canon que ha de pagar a Adif. Este ministro en un gobierno occidental le estaría cesado a los 15 minutos. Por tanto, el enfrentamiento que está produciendo el gobierno con las empresas multinacionales españolas es algo inaudito. Y que un ministro del gobierno de España, a través de Twitter, amenace a una compañía ferroviaria que está trabajando en nuestro país de que le va a subir el canon que ha de pagar a Adif, es algo intolerable. Estamos, pues, ante una situación política de emergencia nacional y ante una situación económica de disparate de enfrentamiento del gobierno con las compañías.